Dime Nero Torres, mi caucita, gracias a ti comemos rico, comemos delicioso, que viva la carapulcra, que viva los gatos, por tu culpa no hay gatos en Ceres. Nero Torres, cierra la ventana porfa. ¡Nero Torres, cierra la ventana porfa! ¡Nero Torres, cierra la ventana porfa! ¡Mucho bobo, mucho bobo! Parece que te lo meten hoy enamorado, parece que te lo meten hoy en los sonados, la vida ahora me sorriendo, me parece hermoso. Y pensar que ayer estuve llorando, las cantinas son testigos de mi tristeza, y pensar que ayer estuve llorando, por un amor. ¡Equivocado amor! ¡Equivocado amor! ¡Así! ¡Baila Marito! ¡Rata! ¡Qué bonito se disfruta en Raigán! ¡Equivocado amor! ¡Empre sien te ven conozco! ¡E atacando amor! ¡Empre sien te ven conozco! ¡Ay! Buena Nero, Jorge, Jerry, Milagros, Sinita, Buena la gente de Bayovan, Buena Luis, Deca, Jota, Mantera Rosa, Buena Jan, Mucho, Ángela, Natia Buena la gente de Jota, Buena Luis, Buena Guía, Paul Mucho, Lucky, de la carretera central Para eso que otra vez estoy enamorado Ares, para eso que otra vez estoy ilusionado La vida ahora me sorriendo más hermoso Y pensar que ayer estuve llorando Las cantinas confesivas de mi tristeza Y pensar que ayer estuve llorando Por un amor Equivocado amor Equivocado amor Muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo Para el pavarote y la copia Ahora, pelando Cuando estoy contigo ¿Cómo dice? La vida ¡Cántalo! La vida ¡Cántalo! ¡Cuente! Cuando estoy contigo ¿Cómo dice ustedes? Quisiera tener el tiempo ¡Ahora! Amor, amor Cielo a la soledad ¡Vuelve junto a mí Eso ¡Cosando! ¡Vame, dame, ja! ¡Vame, dame, ja! Buenas, Gaticita De la S de Buenascares Pequeño Bojan Cuidito Bellita Para toda esa gente ¡Ahora! Saltando, saltando ¿Y dónde está? ¡Lanzando! Y lo vamos para Brasil Brasil, país más grande ¡Vamos, lojito! Eso más grande de todo mundo Eso más loco, más grande de todo mundo Y llegó nuestra cámara Acá, 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 acá Acá, hijo Ahí ¡Eso! Por aquí, huay, acá Ven, amigo de la soledad ¡Como dice! Ven, amarte sin amor Ven, te quiero enseñar Vivo sin mi canción Para hacerte mirar ¡Como! ¡Vaya! Baila mi rumba en la mata ¿Qué dice? Baila mi rumba en la mata Baila mi rumba en la mata Baila mi rumba en la mata ¡Megro Torres! ¡Megro Torres! ¡Se vuelven los gatos! ¡Megro Torres come gato! ¡Megro Torres! No camina el amor, hoy la moza me cantó Hoy si me querés amar, la forma más útil que hacerte disfrutar Baila que rompa la pata, ro ro ro, la pata Baila que rompa la pata, la 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 Baila que rompa la pata, ro ro ro, la pata Baila que rompa la pata, la 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 Baila que rompa la pata, ro 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 Baila mi rumba en la mala 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 Esa chica que pasó Esa chica que me miró enamorada Esa chica que pasó Esa chica que me miró ilusionada Enamorada Ilusionada Enamorada Ilusionada Esa chica que pasó Esa chica que me miró enamorada Esa chica que me miró ilusionada Esa chica que me miró ilusionada ¡Azlipa! ¡Buenas para allá! ¡Buenas para allá! ¡Buenas para allá! ¡Buenas para allá! ¡Están bailando, Fernando! ¡Así! ¡En las palminas! ¡Debora! ¡No! ¡Ilusión! ¡Eh! ¡Debora! ¡No! ¡Ilusión! ¡Eh! ¡Eh! ¡La tía Kecha! ¡Eh! 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 ¡Eh!